Denuncia Ciudadana con Irving Rojano Resulta que fue hackeada o saboteada Cuéntanos Irving, buenas tardes Así es de Yanira, amigos del auditorio Sí, como tú bien lo dices, fue saboteada Hace una semana platicábamos de IWITS La primera red social mexicana Hecha por estudiantes de Tijuana, Baja California Y la Ciudad de México Que se supone que... Bueno, no se supone Ayer fue lanzada, el viernes Sin embargo, horas después fue hackeada Así lo dieron a conocer sus creadores Vamos a escuchar a Elias Rivera Pues uno de los integrantes del equipo Que hizo esta red social Lamentablemente, pues Sufrimos de lo que es un hackeo en la página Por lo cual tuvimos que darle de baja temporalmente Mientras que resolvemos este asunto De Yanira, y es que Elias Rivera Pues nos comentaba en entrevista Que pues de un minuto a otro La página fue hackeada Y dice, bueno, pues ahora estamos trabajando Para mejorar la plataforma de seguridad De esta red social A fin de que pueda volver a reanudar operaciones Vamos a escuchar, pues a este A este creador de la red social IWITS Nosotros lo que vimos Y lo que estábamos investigando Es, bueno, el por qué se dio Y bueno, desafortunadamente La plataforma en cuanto a la que es seguridad No estaba tan... Tan... ¿Cómo te puedo explicar? Pues bien, bien estructurada Entonces, realmente Lo que estamos ahorita viendo Esos errores que se cometieron Mejorarlos Y sacar una red 100% ya segura De esta forma de Yanira Los creadores de IWITS Garantizaron la seguridad De las personas Que se inscribieron Pese al hackeo Que se dio hace unas horas Vamos a escuchar de nueva cuenta A Elias Rivera Debemos de mencionar Que el estatus de la seguridad De las cuentas de los usuarios Están su usuario y contraseña De los que lograron entrar Así como la información De los pre-registros Se encuentran salvaguardadas Y no fueron sustraídas Esto es muy importante Para que tú la escuchas Lo tengan en cuenta Y bueno, también Todo el equipo Se encuentra enfocado En sacar el proyecto adelante Pues tomando en cuenta Todos los comentarios De los usuarios Que se encuentran En contacto con nosotros Vía mail o tweet IWITS fue lanzada Pues ayer 21 de enero En español En inglés Pues con el objetivo De Yanira Amigos Del auditorio Que en su primera hora Se inscribieran 500 personas Y es que hay que decirlo Es muy mala onda Lo que pasó Porque IWITS Es la primera red social mexicana En el cual Pues se pueden hacer amigos Emitir opiniones Y hacer negocios Todo desde una misma red social De Yanira Algo que no se vale Pues el saboteo Que hicieron ayer Y sobre todo Porque nos comentaban Que quien lo hackeó Fue un mexicano Precisamente Es un hacker mexicano El que fue y saboteó Esta nueva red social mexicana Que intenta competir Con Facebook y Twitter Muy mala onda No se vale Lo que hacen Y pues menos Que entre mexicanos Estén haciendo Este tipo de agresiones De Yanira La denuncia La denuncia De este sábado Así es La denuncia La denuncia De gente Que está interesada En estas redes sociales Y pues efectivamente No se vale Es una página Que pues nace Con una intención También de estar En esta competencia Además nosotros Aplaudimos desde aquí Que sea una Una red social mexicana Y pues desafortunadamente Se encontró Con lo que En muchas ocasiones Nos hemos encontrado Que son los hackeos Y que como Y vaya Que como perjudican Y también decirle a la gente Mucha gente Nos preguntaba en Twitter Y nos preguntaba Oye es que yo di mi correo electrónico Mi contraseña y todo Nos dicen ellos La seguridad está garantizada Pese a este hackeo Que se da Están trabajando Para mejorar La plataforma de seguridad ¿Cuándo será lanzada? No lo sabemos Pero desde lo que En alguno de tus espejos informativos Pues contamos Cuando vuelve a salir Al aire Muy bien Irving Rojano Muchísimas gracias Muchísimas gracias De Yanira Y también que nos Que nos escriban Pues sus denuncias ciudadanas A la gente Pues para que podamos Darle seguimiento Puede ser en Twitter Puede ser en la página De Radio 13 En arroba De Yanira Guión bajo Morán En arroba Irving Pineda O también en la página De internet Ahí usted le da Un clic Donde ve la calle De Yanira Morán Y ahí Ahí nos escribe La denuncia ciudadana De Yanira Muchísimas gracias Irving Buenas tardes Buenas tardes